¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a su canal YoGesar El día de hoy, como podrán ver en el título del video, vamos a ver el Huawei Band 4 Yo ya tengo unos días con él, la neta, hay mejores, hay mejores, pero por el precio es una muy buena adquisición Viene en su cajita, bien compacta, aquí, el precio de este ronda desde los $600 pesos hasta los $999 en tiendas físicas Los $699 que cuesta, se los menciono en Mercado Libre, siendo cliente premium y comprándolo a Messi sin intereses Y bueno, viene aquí en su bolsita, ya está usado, está un poco sucio, ya llevo unos días como les digo Pero me ha salido muy bien su correa, el extensible, la verdad se siente de muy muy buena calidad Chéquenlo, chéquenlo, se siente muy bien Y bueno, aquí trae sus permisos, aquí trae todo lo que necesitas para él Y se preguntarán dónde está el cargador ¡Oh Dios mío! El cargador lo trae incluido dentro del reloj Este reloj soporta 50 metros de profundidad en el agua Y la neta está muy bueno, la neta, te puedes bañar con él Este, la pantallita, aunque es muy pequeña, como podrán observar Es de plano pequeñita, pero tiene una muy buena definición ¿Sí? Haces esto, levantas la mano, lo tienes por ejemplo aquí Y luego haces esto y te muestra la hora, la bajas y en automático se quita Y bueno, vamos a ponerlo para ver qué es lo que nos ofrece Trae 32 megas de memoria, es completamente de plástico Algo que les quería mostrar antes de ponérmelo Es que viene con este cuadrito Yo la neta no tenía idea Pero si se fijan, aparece ahí el cargador ¡Ay que uña tan fea! El cargador de el smartwatch De modo que aquí te dice que es USB Deja ver si enfoca esto Enfoca, enfoca Ahí lo tienes Ahí dice USB, presionas este botoncito Este botoncito de aquí Y listo Sale nuestro cargador Y ya nada más lo conectas Y listo Bueno este no es, pero es de esos De ese tipo Y compras el extensible En Mercado Libre lo venden, en Amazon Y ya se lo cambias Y así se vería sin extensibles Los cuales cambiarías, pero A como lo compres yo creo que sería lo más indicado que lo dejaras Por el tema de que Pues si este es negro La correa va a ser naranja O verde Que son los colores en los que viene Pues no ofrece tanto Puedes leer los mensajes Pero no puedes contestarlos Puedes ver quien te marca Pero no puedes saber No puedes hablar por él Como si fueras un Power Ranger Tiene sensor de acelerómetro Tiene sensor de desgaste infrarrojo Por aquí lo pueden ver Tú tienes que activarlo No se activa solo Como el Huawei Este SmartWatch Fit Por ejemplo Que se había hecho el Este El unboxing de ese En este entonces Para checar Tienes que ponértelo Lo mide Prende por ahí los foquitos Los sensores Y te dice Como andas Para la frecuencia cardíaca Igual Prende los foquitos Te lo pones con los sensores Y te va diciendo Que tal andas De la frecuencia cardíaca Es un reloj Que ofrece poco Para el precio Ofrece mucho Yo si lo recomiendo Pero si pueden ahorrar Un poquito más Y con un poquito Hablo de 500 pesos 800 pesos más Se compran Uno mejor Yo personalmente Lo quiero exclusivamente Para trabajar Para que me de la hora Sin preocuparme Porque se raye O porque Se me moje Entonces Para mí es una excelente opción Este Y pues Ahí está el dato Saludos